Y todo lo que pasa en esta ciudad, en Colombia, en el mundo lo cuenta Don Pipe García, en la calle, la manda más, algo que pasó además Don Pipe en Madrid, pero no en Madrid, España, en Madrid, Cundinamarca, ¿qué fue lo que pasó? Compañeros, esta es una noticia de esas de las que uno nunca quiere dar, de las que son muy tristes y le parten a uno el corazón. No sé si ustedes se acuerden de Lina María Quintero, una vendedora de arepas que trabaja en Villavicencio, quien fue víctima del ataque de una señora que fue hasta su local de Arepitas y le echó excremento de perro en su local. Pues Lina María Quintero, escuchen esto, fue encontrada por las autoridades empalada luego de haber sido secuestrada y abusada sexualmente por varios hombres en Villavicencio. La estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Los Llanos le reveló a la policía que varios hombres la secuestraron, la llevaron hasta un lugar abandonado, la agredieron y abusaron sexualmente de ella. Después de esto, la dejaron abandonada en medio de la nada, en medio de un potrero, en donde las autoridades la encontraron después por pura casualidad, porque se percataron de un vehículo que estaba abandonado en el lugar. Cuando la policía llegó precisamente a esa zona de Villavicencio, zona bastante abandonada, encontraron a la joven en ese terrible estado, en pésimo estado de salud, por lo que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial. Por fortuna, Lina se encuentra en buenas condiciones, a pesar de la gravedad de las heridas, en este momento está recibiendo valoración médica, se está recuperando, mientras que su familia, por supuesto, interpuso la denuncia ante las autoridades para dar con el paradero de estos delincuentes. Hombre, ese caso cuando lo conocimos, Tocayito, usted que conoce también Villavicencio, impresionante, era un caso de intolerancia de una señora en una calle que no le gustaba que vendieran arepas en la esquina. Y fue el hecho extremadamente terrible. No, a la señora que vendía y a la hija, oiga. A la mamá y a la hija, sí, esto es allí, esto se llama el barrio Villamaría, cerca del Trapiche, frente al centro comercial Primavera, y pues como se hizo viral este caso todo, la mayoría de villavicenses, hombre, fueron a apoyar allí a la señora a la venta de arepas, y pues habrá de encontrarse con este terrible caso, desde ayer está la noticia. Que eso le pasa a la hija de la señora, ¿no? A la hija de la señora, sí, a la hija de la María, muy curioso además. Esa señora le echó a las arepas lo que tenían en corazón, literal. O sea, eso, alguien con buen corazón lo hace. Y las autoridades de Veránime...